Hola a todos, hoy en el canal de ZBIT vamos a ver este adaptador POE de la marca UBINITY NETWORKS. Es un adaptador POE que funciona a 15 voltios y la manera de funcionar es la siguiente como nos viene aquí marcado. Un adaptador POE sirve para que un ordenador o cualquier otro dispositivo pueda recibir alimentación eléctrica a través del cable de red. Entonces vamos a abrirlo y vemos como funciona. Como podemos ver aquí nos encontramos el adaptador y el cable que va a la corriente eléctrica. Este es el cable y aquí está el adaptador en sí. Por aquí por la parte de atrás conectaríamos el cable que va a la corriente que acabamos de ver y aquí vemos que trae dos conectores de red. En uno pone LAN y en otro es POE. La manera de funcionar es la siguiente. Esto lo conectaríamos a la corriente, el cable de red que normalmente va al dispositivo, ya sea un ordenador, un teléfono por ejemplo, lo conectaríamos a donde pone LAN y de aquí del puerto POE sacaríamos otro cable de red más cortito al dispositivo que ya he dicho. Lo que conseguimos con esto es que dispositivos como un teléfono IP no necesiten un adaptador a la corriente para encenderse. Simplemente con el cable de red ya tendrían corriente eléctrica y podrían funcionar simplemente con este adaptador. Y esto es todo. Hasta pronto.